Patrocina en este programa Centro Oftalmológico Muiños Centro Comercial del Mueble Mobiliario Martínez Serra Tu Trébol Centro Neurológico Antonio Lallón Obra Social La Caixa Tu Trébol Conmigo en esta mesa para analizar La actualidad David Cuesta, Esau Hernández Y Leopoldo Pérez Nos vamos con el primero, con David Cuesta Que acaba de publicar en nuestra Página web en miramtv.com Esta información Ahora nos dará los Pormenores de esta noticia Que aparece publicada en nuestra web La justicia Investiga las contrataciones a dedo Del exalcalde De Garachico Recordarán ustedes que mi compañero David Hace escasamente una semana Adelantó aquí en Mirame Televisión Probablemente el propio Alcalde, exalcalde de Garachico Ramón Miranda se estaría enterando Por las ondas de nuestro canal Que volvería a sentarse En el banquillo Bueno, pues ahí tienen la información Confirmada La justicia Investiga las Contrataciones a dedo Del exalcalde de Garachico Ramón Miranda Ramón Miranda Insisto Dentro de un ratito Mis compañeros se sentarán Junto a todos ustedes Aquí En este plató de televisión En el salón de su casa Para compartir Una pila de menterados Antes, si me permiten Hagamos un repaso A la actualidad Y la comenzamos Con una noticia De carácter policial La Policía Nacional Ha detenido a tres hombres De nacionalidad marroquí En San Isidro En el sur de Tenerife Por captar a otro yihadista Enviarla a Siria Para que se uniera a las filas De una organización terrorista Y proporcionarle A su regreso Cobertura y apoyo económico Según el Ministerio del Interior Los detenidos captaron Al individuo También marroquí Y de 35 años En un locutorio Que regentaban Y en la mezquita local Donde actuaban Como imanes Vocales Y custodios De la misma Dos años después Y de vuelta A Tenerife En Patera Al perder una mano Y tener malherido Uno de los tobillos Y por tanto Ser imposible Su permanencia En la zona de conflicto Los detenidos Continuaron Prestándole ayuda económica Conscientes De la dificultad De ocultar su conexión Con el terrorismo yihadista Le ayudaron A salir de Canarias Para introducirse En el flujo De refugiados De Siria y Libia En Centro Europa Esta vez con documentación falsa Finalmente Fue detenido en Hungría Y expulsado a Marruecos El hombre llevaba Una vida ajena A la religión Y con aspecto occidental Su estética Y su forma de pensar Cambiaron de forma radical Una vez Entabló amistad Con estos Tres individuos Insisto Ahora detenidos Hablamos de Más detenciones De más investigaciones En este caso No de la Policía Nacional Son imágenes Que hemos conseguido A través de La Guardia Civil Y es que En estas imágenes Y gracias a las mismas La Guardia Civil Investiga A tres varones De entre 25 Y 35 años Vecinos de La Laguna Los Realejos Y Puerto del Rosario Por un delito Contra la Seguridad Vial Por conducir Un vehículo a motor De manera temeraria Y tal como ven En las imágenes El vehículo Con tres coches Realiza Como vemos Hay tres coches Que realizan Su particular competición En la autopista TF1 Ahí lo están viendo ustedes Entre Caletillas Candelaria Estas imágenes Se corresponden A la isla de Tenerife En la grabación Observamos como Los vehículos Modifican sus trayectorias Para evitar colisionar Lateralmente Y la maniobra evasiva Que efectuó uno de ellos Para esquivar La presencia De otro usuario En la vía ajeno A la supuesta carrera Todos estos detalles Ustedes los pueden conocer Además de la investigación Que realiza La Guardia Civil En miramtv.com Fíjense Una menor De 15 años Asegura Que fue víctima De una violación En un conocido bar De la laguna De la laguna Por parte Del dueño Del local Que lleva más de Un mes En prisión preventiva Mientras la justicia Investiga los hechos Ojo porque hay Otras 30 jóvenes Que también han denunciado Al individuo Del que hablamos Una de ellas Ha hablado Para nuestros compañeros De Antena 3 Canarias Y ha dicho esto Con apenas 18 años cumplidos Empezó a trabajar En la conocida Chupitería de la laguna Notó el trato denigrante Ya en la entrevista De empleo Él fue en el mismo bar Date una vuelta Eres guapa Puedes vender Puedes venga Mañana empieza Hombre Yo necesitaba el dinero En este momento ¿Sabes? Y así comenzó Su calvario Como el de otra Treintena de jóvenes Que también ha denunciado Al dueño del bar Por presuntas agresiones Sexuales y acoso En su caso Llegó incluso Asegura a drogarla Y atarla Para abusar de ella Se ponía detrás de la barra A tocarnos A decirnos otras cosas A mí me cogió En el garaje Y me puso unas esposas Me obligó a que le besara Y de todo Me dio una copa Después de eso No me acuerdo de nada Me tuvo que ir a buscar La ambulancia Aquí al cuadrilátero Y después en el hospital Me dio que tenía Estupefacientes Los hechos ocurrieron En 2015 Pero salieron a la luz En el mes de marzo A raíz de la denuncia De una menor de 15 años Que asegura Que el acusado La violó En el propio bar Amigas mías De que eran menores En esa época Entraban Y también le decía Mira Él se acercaba Le decía Vamos a cenar Yo te invito Y yo te invito Y le hablaba por whatsapp Y lo mismo Hoy después de declarar Asegura sentirse aliviada Aunque lamenta Que sentencias Como las de la manada Minimizan El daño a las víctimas Padres ahora mismo Están de que no querían Que viniera a hacer esto Pero es que yo no puedo Dejar esto así El juez me dijo Que me creía Que con el tema Este de la manada Y todo eso Pues que como me sentía El supuesto autor Continúa en prisión Desde el pasado 26 de marzo Quiero que vean Unas espectaculares imágenes Que nos llegan Desde la isla De Lanzarote Son esta Donde los bomberos Consiguieron apagar En la noche Del pasado sábado Un incendio Que se produjo En la zona De El Cable En Arrecife Ardieron árboles Y hojarasca Lo que produjo Un fuego De grandes dimensiones Que obligó A los efectivos De seguridad Y emergencia A usar 14.000 litros De agua Las llamas Motivaron Que los servicios De emergencia Tuvieron que Desalojar A los vecinos Y además Retirar vehículos Cercanos A las llamas Nos vamos Hasta Las Palmas De Gran Canaria Y es que Allí El Ayuntamiento Estudia La colocación De cámaras De vigilancia Para acabar Con los actos Vandálicos Que se reproducen En las escaleras Mecánicas Y ascensores públicos Que unen La zona alta Con la baja De la ciudad En estos momentos Hay varias instalaciones Rotas Los actos Vandálicos Provocan un problema Añadido El Ayuntamiento No encuentra Empresas Que quieran Asumir Su mantenimiento La mayoría Fueron inauguradas Entre el 2011 Y 2012 Pero ahora Muchas de ellas No funcionan Mientras llega La reparación La alternativa Es subir Y bajar Caminando Estás pendientes Tenemos que hablar De fiestas Estamos de celebración En las Islas Canarias Y en Mírame De manera particular Con una andadura Que hemos emprendido Con una programación 24 horas De carácter Canario De comprometido Acento Canario Y ese Ese compromiso Nos ha llevado A recorrer Canarias Con la celebración De las cruces Miren Arrancamos Precisamente En la isla De La Palma Hemos estado Conociendo La enorme tradición Que existe En el municipio De Breña Alta Y tenemos que agradecer A su alcalde Jonathan Felipe Por supuesto Que nos acompañara En este recorrido Que nos permitió Ver auténticas Obras de arte Que han inundado Las calles Del pueblo Cruces Que se adornan Con mimo Y esmero Utilizando incluso Joyas Y artículos de valor Que los vecinos Viven Con especial Entusiasmo Estas son Imágenes De las cruces De Breña Alta Seguimos con las tradiciones En el enrame De las cruces En la capital Palmera En Santa Cruz De La Palma Coincidiendo Con el 525 Aniversario De su fundación La tradición Ha vuelto A engalanar Sus calles No solo con cruces Sino Con los ya conocidos Mayos Unos personajes De forma de monigote Ahí los es también De ustedes Que reflejan En escenas cotidianas Y que elabora Que elaboran Los vecinos Durante los meses Y que ahora Y que ahora en mayo Podemos observarlo Por todo Santa Cruz De La Palma Tenemos que hablar De las fiestas De mayo En la capital Tinerfeña En Santa Cruz De Tenerife Tuvimos la oportunidad De disfrutar De disfrutar De la exposición De cruces De la rambla Coincidiendo Con el día grande De las fiestas De la ciudad Miles de personas Han disfrutado De los principales actos Que se han podido Seguir también Por supuesto A través de la señal Para las Islas Canarias De Mirame Televisión Y tenemos que hacer Una rápida parada En el puerto De La Cruz Tradicionalmente Conocidas sus cruces Nuestras cámaras Visitaron El municipio turístico Tinerfeño Para acercar A nuestros espectadores Cómo se vive La fiesta En esta localidad Los vecinos Adornaron sus cruces Mirame Televisión Pudo enseñar Cómo Se enramaron Con elementos vegetales Para el disfrute No solamente De los portuenses Sino La de miles De visitantes Que acudieron A la ciudad turística Por excelencia Y en los realejos El mejor mayo Dicen los vecinos De toda su historia Los fuegos artificiales El pique De la calle del medio Y la calle del sol Cuando La cruz Llegó De manos a manos De unos vecinos A otros De una calle A otra La impresionante Exhibición Pirotécnica Dicen Insisto Los vecinos Comerciantes Que han sido Estas las mejores Fiestas de mayo Que se recuerdan Fiestas de mayo Por toda Canarias Y vamos a seguir Y vamos a seguir Nuestro recorrido Me van a permitir Que hagamos una parada Y les recordemos Que el próximo Sábado A partir de las 10 De la noche En Mírame Televisión Podrán ver La gala Miss Mister España Mister España Mister España Internacional Se celebró también En los realejos Dentro de las fiestas De mayo Este es el ganador Se proclamó Como vencedor De este certamen Jesús Collado 25 años Natural De Valladolid Mister Internacional España 2017 Vamos a ver El momento En el que Este joven Era proclamado Mister Internacional España 2018 En los realejos El ganador De Mister Internacional España 2018 Es Mister Valladolid Mister Valladolid Podrán ver Ustedes El certamen El próximo sábado A partir de las 10 de la noche Aquí en Mirame Canarias Nosotros hacemos Un breve alto En el camino Para la publicidad Este ha sido Un rápido repaso A distintas informaciones Que forman parte De la actualidad De nuestras islas Ahora queda enterarnos De otros asuntos Les aseguro que Su interés Así que si Si les apetece Y quieren A nosotros Nos encantaría Quédense con nosotros Unos minutos Para publicidad Patrocina en este programa Todogar Montesano Loro Parque Grupo número 1 Faicanes Tenerife Centro oftalmológico Muiños Centro comercial Del mueble Mobiliario Martínez Serra Tu Trébol Centro Neurológico Antonio Lallón Obra Social La Caixa Ya estaba con mis compañeros Que me estaban contando Noticias Traquinas y cosas ¿No David? Si, si Muchas cosas Cosas que se comentan Que no son seguras Y otras Que si No, no, te las aseguro Porque las vi yo Ah, las viste en directo Eso, fue como una pelea de barro Bueno, quiero decir Como una Sí, una pelea ¿Yo qué quieres que te diga? Si eres testigo presencial Yo no dudo Sí, sí, sí Y me llamas a Anto Juez Y te lo comento Señor Díaz Yo lo vi Yo lo vi Buenas noches David Cuesta Buenas noches Esaú Hernández Buenas noches Leopoldo Pérez Muy buenas noches Bueno, voy a empezar Con el primer Me enterado de la noche Vamos a Les adelantamos Un titular De nuestra Web Es este David Cuesta Ya anunció La semana pasada Algo Aquí aparecía Una situación En directo Al alcalde Exalcalde de Garachico Pero Esta es la información Ya casi al completo La justicia Investiga Las contrataciones A dedo Del Exalcalde De Garachico Ramón Miranda Ya hacía sus cálculos Para Volver otra vez A presentarse En las elecciones Y resulta que Pensaba que Salía de un asunto De un follón Y se ha encontrado Con otro Pero bueno Insisto Dentro de un ratito David Cuesta Nos adelanta más Información sobre este asunto Y otros que tiene Que comentarnos Pero Hoy me gustaría Arrancar el programa Con Leopoldo Pérez Así que Leopoldo Lánzate Tu primer Me enterado de la noche ¿Y por cuál empiezo? Bueno pues el de Melisa Creo yo ¿No? Yo creo que sí Melisa Rodríguez Diputada canaria Por Ciudadanos Y Para que se asombren Bueno ella es arquitecto A lo mejor tiene que ver algo Con el tema de la energía Y demás Yo entiendo que sí Pero es La responsable Por así decir La portavoz de Ciudadanos En la comisión de energía De En el congreso De Por parte de Ciudadanos Cargo importante ¿No? Bueno pues Yo me he asombrado Esta semana Concretamente creo que fue Hace dos semanas Que se celebra esa comisión De energía En el congreso De los diputados Y nuestra representante Canaria ¿No? De Ciudadanos Portavoz de Ciudadanos En la comisión de energía En el congreso De los diputados Le da Vamos Un voto No están a favor De que definitivamente Se suspenda Se anule Ese impuesto Nefasto Que creó El Ex ministro Soria El impuesto al sol Ciudadanos Vuelve a darle Una oportunidad Al Partido Popular No se decide Definitivamente Y por culpa de ellos Pues el Partido Popular Tiene Digamos Una puerta Para seguir manteniendo Su propósito De poner un impuesto Que está Vamos Es anacrónico En el resto de Europa Por medio De Ciudadanos Curiosamente El impuesto al sol Donde más daño haría De España Entre otras regiones Evidentemente Es canaria Esta señora Es canaria Melisa Rodríguez Ella presume de palmera Yo no tengo muy claro Palmera Palmera Nacimiento 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 Yo no sé si nació allí Pero vamos Que estudió allí Todavía y se crió en la palma Vamos a presuponer Que es palmera Palmera Político palmero Ah, te prefieres A Ser Antona Otro caso A Ser Antona Que en cualquier caso Aunque no haya nacido En La Palma Se crió y creció en La Palma Yo creo que Que hay que empezar A olvidarnos de esas tonterías De decir No, no, no Melisa Palmera David, David, David Perdona Yo suelo estar de acuerdo contigo Pero los palmeros Somos los birbaínos de Canarias Que nacemos donde nos da la gana Primero Nacemos donde nos da la gana Pero no es lo mismo Nacer en Santa Cruz de La Palma Que nacer en Santa Cruz de Tenerife No es lo mismo Nacer en Santa Cruz de Tenerife De una poquedad Nacer en Santa Cruz de La Palma No es lo mismo Nacer en Santa Cruz de La Palma Que en Los Llanos En este caso Hombre, por supuesto Melisa es de Los Llanos Melisa es de Los Llanos No sé cómo influye eso En tu teoría Ella es Lo que sí es cierto Es que hay un buen En Canarias Es muy alto En el periodismo Muy, muy, muy alto Canarias Tendría que defender Evidentemente Que se aboliera Ese impuesto al sol Porque Canarias puede ser Una de las regiones Los canarios En definitiva Podemos ser Y las empresas No solamente Los individuos Podemos ser Uno de los grandes perjudicados Si se mantiene Ese impuesto al sol Pues bueno Ahí tenemos una Canaria Yendo en contra De los intereses de Canarias Yo estas cosas No las entiendo Entonces Yo voy a empezar A creer aquello De la obediencia a Canarias Porque esta No tiene obediencia a Canarias Bajo ningún concepto Y yo quería denunciarlo De aquí Pero está ahí Por el voto Canarias Sí, claro Y ahora las encuestas Que nos dicen Que van a ser Incluso llave En el gobierno de Canarias Pues bueno Aquí tenemos una Canaria Defendiendo los intereses De Albert Rivera Y concretamente Yo no sé muy bien Del IBEX 35 No lo sé Porque es que yo creo Que al IBEX 35 No le interesa Tampoco el impuesto al sol Pero no sé Ellos están empeñados En esa ideología De ir de la mano De ser la pata La muleta De Vamos Del Partido Popular No lo entiendo Y llegan hasta este punto Ella se podría Podría haber dicho algo Si es que Pinta algo En Ciudadanos Que lo que demuestra Es que no pinta Absolutamente nada Y la mandan a decir Lo que quiere Albert Rivera De apoyo De pata De muleta Del Partido Popular En contra de los intereses Canarias ¿Qué opinan ustedes Sobre esta información Que ha alargado Nuestro compañero Leopoldo Pérez Pues muy sencillo Ahí tienen Nuestro Facebook Nuestro Twitter El mensaje llega directamente Nuestro número de Whatsapp Así que aprovechen Y den su opinión Bueno El primer me he enterado El análisis Del voto de Ciudadanos O de la exposición De La Diputada de Ciudadanos En esta Comisión de Energía La Comisión de Energía Del Congreso de los Diputados Me he enterado Esaú Hernández Bueno Yo tenía una cosita Que No voy a poder contar hoy Porque no tengo Todo el material Que me hacía falta Pero si quiero adelantar Una cosita Y es que tiene que ver Y eso Si Lo quiero dejar sobre la mesa Para el próximo día Tiene que ver Con estas informaciones Que ha estado Sacando David Cuesta En las últimas semanas Sobre los informes Del interventor En el Cabildo de Tenerife Hay más en esos informes Del interventor del Cabildo de Tenerife Y ese más que hay En los informes Están llevando A un grupo político Del Cabildo A plantearse La posibilidad De presentar Una denuncia En fiscalía Por Por una De las advertencias Que hace el interventor Del Cabildo de Tenerife Pero ya les digo Que Te refieres Esaú El miércoles Lo conoceremos Si Dios quiere Estás adelantando Que A lo que ya ha comentado Aquí David Que eran esas advertencias Que hacía Los reparos Exacto Las indicaciones Que hacía el interventor Del Cabildo A esa cuantía Se suman Algunas más Que hemos conocido Y que un partido político Está planteándose La posibilidad De que por esas actuaciones Del gobierno Del Cabildo De la isla De Tenerife Llevarlos a fiscalía Si Por la financiación Si Puedo adelantar Por la financiación De los grupos políticos En el Cabildo de Tenerife Ah pues entonces A mi me queda claro La denuncia es de Podemos Es que además ¿Cuál es la oposición En el Cabildo? Podemos No hay otra oposición Si si Es una El resto es Oposición a media O un PSOE Que gobierna Con coalición canaria Lo está estudiando Podemos Y bueno El próximo día Les contaré Muy bien De que va todo esto Al detalle Bien Eso el próximo día David Cuesta Me he enterado Bueno pues Comentábamos la semana pasada El miércoles Como saben que Ramón Miranda El exalcalde de Gara Chico Pues ha fundado Un nuevo partido Que se llama Agara Que no agarra Hay que diferenciarlo bien Para que no haya confusión Y con ese nuevo partido Pues no ha descartado Ya les digo yo Que tiene pensado Intenciones de presentarse A las elecciones Del año 2019 Pero de todo eso Dependerá también Pues otra cosa Que comentábamos El pasado miércoles Y es que Además de la condena Por la que ya fue En este caso inhabilitado En el año 2016 Por malversar y prevaricar Al retirar fondos De una residencia Para personas mayores Y destinarlos A pagar una condena personal En caso de corrupción Como la copa de un pino Por la que él mismo Se declaró culpable Pues además de esa condena Que se le cumple Precisamente en junio de 2019 Está siendo investigado Está imputado En una investigación Vinculada con un delito Un presunto delito Continuado de prevaricación Administrativa Eso lo contábamos El miércoles pasado Y les dijimos Que íbamos a trabajar En ese expediente Que es muy grande El expediente Que se está investigando En el juzgado de instrucción Número uno Digo de los vinos Y que hoy Le íbamos a traer Más información Y efectivamente Hoy les vamos a contar En detalle De qué se trata Esta investigación judicial Y por qué Está en el punto de mira Ramón Miranda Pero no solo Ramón Miranda Y les explico Estamos hablando De que la fiscalía En este caso A raíz de una denuncia De la fiscalía El juzgado investiga A Ramón Miranda Por contrataciones De personal a dedo Es decir Se está investigando Contrataciones de personal En las que Ramón Miranda Contrató a una serie De personas En el ayuntamiento Saltándose la ley Y en lo que Podría ser Pues un modus operandi Que ya hemos visto En otros ayuntamientos Que también están siendo investigados Como Santa Úrsula O como La Victoria Donde se utilizan Las contrataciones de servicios Para colocar a dedo Y sin publicidad Y sin una prueba Que valore los méritos Y las capacidades De las personas A gente pues cercana Vamos a decirlo Claramente Esto es Una estrategia Para ganar votos En los municipios Y es algo que ocurre En muchos ayuntamientos Lo que pasa Es que no todos los ayuntamientos Acaban siendo investigados Por la justicia Pero donde Acaba investigando la justicia Raro es Que no se encuentren Contrataciones de estas características Y por estos asuntos Pues ya han visto Han sido investigados Y van a acabar en juicios Pues desde la exalcaldesa De Santa Úrsula Milagros Pérez Hasta el alcalde actual De La Victoria Haroldo Martín O el exalcalde Fermín Correa Dicho esto Hay una cosa que es muy curiosa Yo ahora les contaré en detalle Algunos de los expedientes Que me han llamado la atención De toda esta documentación Ingente documentación Que ya está En los juzgados Y co de los vinos Pero hay una cosa muy curiosa Les voy a contar un poco Cómo se produce la historia En 2015 la fiscalía Empieza a investigar Estos hechos Esas contrataciones De Ramón Miranda Perdón Empieza a investigar Contrataciones Del ayuntamiento De Garachico Y llama al ayuntamiento Y pide documentación Sobre contrataciones Que tienen que ver Ojo Con el mandato Entre 2011 Y 2015 Y ustedes dirán Uy pero si en 2011 2015 Ramón Miranda Estaba de director de deportes Del gobierno de Canarias Con Paulino Rivero Ahí abrazándose los dos Saliendo en la foto Era un nombre de Paulino Rivero Recordémoslo Ya no está en coalición Canarias Pues casi como Paulino Que sigue estando Pero bueno Está alejado de la primera plana Pues lo curioso Es que Empieza Pide esa información La fiscalía dice Oye denme expedientes En concreto Sobre este mandato De 2011 A 2015 En concreto Estos expedientes Y el ayuntamiento Decide enviarle No esos expedientes Que le pide Sino otros De entre el año 2005 Y 2009 Que tienen que ver Con Ramón Miranda Y entonces el fiscal Que se queda Extrañado Dice pero bueno Esto no es lo que yo pedí Pero voy a Voy a que me lo manda Voy a echarle un vistazo Y se encuentra Que en esos expedientes Aparecen indicios Racionales De haber cometido Delitos de prevaricación Por parte de Ramón Miranda Pero no tiene Los expedientes vinculados Con la época posterior A Ramón Miranda ¿Qué hace el fiscal? Dice bueno pues como El ayuntamiento No me da Toda la documentación Presenta una denuncia Contra Ramón Miranda Que es lo que hace En noviembre de 2015 Denuncio a Ramón Miranda Denuncio una serie De contrataciones De Ramón Miranda Y le pido Que es lo que hace El fiscal En una parte Que dice Otro sí Le digo Al juzgado Que le pida Al ayuntamiento Y que investigue Todos los expedientes Entre el año 2008 Y 2014 Imagínense La de expedientes Que ha tenido Que enviar el ayuntamiento Al juzgado Expedientes de contrataciones De personal Estamos hablando De que A mí me han contado Que del ayuntamiento Salieron cajas Y cajas de documentación Hacia los juzgados Claro los juzgados Que lleva dos años La verdad que a velocidad De tortuga Tramitando esta causa También es verdad Que lleva dos años Que lo que ha hecho es Estudiar esa documentación Y ahora Que es una de las cosas Que también podemos adelantar aquí Lo próximo que va a ocurrir Y ya está tramitándose Es la citación Como testigos De las primeras personas Entre ellas El secretario Del ayuntamiento El actual secretario Del ayuntamiento De Garachico Claro ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que ha encontrado El fiscal? Bueno en el caso De las contrataciones De Ramón Miranda Encuentra hasta nueve contrataciones Que se hacen a dedo Sin respetar ningún tipo De procedimiento En el año 2005 Pero después Encuentra En el año 2006 Y 2007 Contrataciones Que se hacen a través De convenios Con el Cabildo de Tenerife El ministerio De El gobierno El estado Perdón Y con El servicio canario De empleo Y pone como ejemplo Los convenios Con el servicio canario De empleo Estos convenios son Para que los ayuntamientos Contraten a personas Que están en desempleo Y las diferentes administraciones Pues lo que hacen Es subvencionar Los salarios De esas personas ¿Y qué encuentra el fiscal? Pues que Al ayuntamiento Lo que hace por ejemplo El servicio canario de empleo Es mandarle una lista De preseleccionados Es decir Vecinos Sin motivarlo Sin que hubiera Ningún expediente Sin nada Que lo justificara Y se quedaba Pues con los que le parecía Más adecuado Claro Al final ¿Qué ocurre? Se empieza a contratar Por la administración pública Personas No por su cualificación No por sus capacidades Sino por simpatías Por buscar votos Por diferentes motivos Que seguramente A todos se nos vienen a la cabeza ¿Qué ocurre? Que el fiscal Además de todo esto También Ha encontrado Pues Actitudes Muy muy parecidas Durante El mandato Del actual alcalde Deliberto González Que como saben Fue el sustituto De Ramón Miranda Y A pesar de que No ha podido ir más allá Por eso no ha pedido Que se investigue A nadie más todavía Sí que le ha dicho Que se investiguen Esos expedientes ¿Y qué encontramos En esos expedientes De los que yo he podido Consultar varios de ellos? Pues lo mismo Contrataciones de personas A través de contratos De servicios Sin estar justificadas Y además también Pues aparecen Otra serie de prácticas Cuanto menos llamativas Pues a la hora de Por ejemplo Contratos de personas A las que A pesar de que el contrato Acaba en una fecha Se le sigue pagando Después de ese contrato O al revés Personas A las que se le paga Antes de estar contratadas Y después Se les contrata En el ayuntamiento Una práctica habitual Realmente Aunque de momento Solo está Y esto es importante Dejarlo claro Imputado Solo está investigado Formalmente en la causa Ramón Miranda Sí que es verdad Que la justicia Y la fiscalía Tienen en el punto de mira Toda la política De contratación laboral Atrás de estos contratos De servicios Del ayuntamiento De Garachico Entre los años 2005 Y 2014 Es una causa Complejísima Que va a dar muchísimo Que hablar Que se va a extender En el tiempo Porque hay muchísimas cuestiones Pero que tiene una cosa Que la hace más sencilla Quizás que otras causas Y es que está Todo documentado Aquí Por mucho que se tomen Declaraciones Poco se puede aportar Insisto A una causa En la que las pruebas Son los documentos Que ya están en posición Del juzgado David Con esa exposición Que has hecho Yo quería aprovechar Y preguntarles A Esaú y a Leopoldo Esto al parecer Es una práctica habitual El de los contratos A dedo Es una práctica También Que ya De la cual Ya ha habido follón O por la cual Ya ha habido follón En estos municipios Que acabas de contar Y como A pesar Del miedo Que les debe entrar En el cuerpo A quienes están Al frente de las instituciones Pues lo sigan haciendo Y me gustaría saber Si es que Esas advertencias O Dios mío Esas acciones Que ya se están estableciendo ¿Por qué Los políticos No las tienen en cuenta? Que les puede tocar A cada uno de ellos Que les pueden No solamente inhabilitar Sino traer unas consecuencias Mucho más graves Yo es que recuerdo Que además De este caso Que parece Como dice David Que va a dar mucho que hablar Y que todavía hay que Muchos años Y que todavía hay que Averiguar muy bien Pues quiénes son esas personas Con qué fueron beneficiadas Que hicieron a cambio Todo eso no se sabe Si es verdad Que han habido Varios Bautizados como casos Enchufe En diferentes ayuntamientos De la isla Y lo difícil De todo esto siempre es Pues lo que decía David Encontrar los documentos Que demuestren esto Si ya la fiscalía Tiene los documentos Los testimonios Prácticamente no son Ni necesarios Quizás es verdad Como tú dices Quizás es verdad Como tú dices Que esto es un ejemplo Más de una práctica Que bueno Que se ha investigado Y que en algunos casos Se ha jugado En otros ayuntamientos Y todavía se sigue Investigando Y juzgando En otros ayuntamientos Como en el de Rosario Por ejemplo Pero sí es cierto Que aquí va a haber Unos documentos Que quizás Nos cuenten muchas cosas De cómo Cómo se hace esto Cómo lo suelen hacer En los pequeños Ayuntamientos Esos favores A cambio De votos No se dan cuenta Leopoldo Es por un lado El adedo Las contrataciones Que estos tipos De contratos Los van a llevar Determinadas empresas Impidiendo Que otras Puedan ser beneficiadas Y luego Cuando llegamos A la base Al empleo Que todos necesitamos Empleo Es una selección Son seleccionados También adedo Leopoldo Bueno Esto No me refiero No me quiero referir Concretamente Este caso Pero a mí me huele Presuntamente Y quiero Insisto No me refiero Estrictamente A este caso Pero no es nada Extraño De que No solamente en Canarias Sino en este país Se contrate A empresas Y a personas Pues Sin ningún criterio Objetivo Por la administración Pública Se Contratan En base A solamente Un criterio Que se tienen muy en cuenta Todas las administraciones O casi todas Es el clientelismo El clientelismo Que Da votos Y da Más cosas que votos No voy a decir Pero yo creo que Los televidentes De Mirame Televisión Que son muy inteligentes Sabrán a lo que me refiero No solamente Pasó en Cataluña Estoy convencido Lo que pasa es que La justicia Como es muy lenta Y Desde mi punto de vista La fiscalía No hace el trabajo Como tendría que hacerlo En muchas ocasiones Por falta de medios No porque no quieran Sino por falta de medios Yo Vamos Albergo la esperanza De que algún día En este país La justicia Entre en los ayuntamientos En los cabildos En nuestro caso Diputaciones En el caso De la península Gobiernos Autonómicos Y gobierno central Y hagan una investigación De cómo se contrata La gente De cómo se contrata Ese personal De confianza De cómo Se contrata A los asesores De alcaldes Consejeros Presidentes de cabildo En base a qué criterios Porque se están pagando Con dinero público Que no se pueden contratar A cualquiera Ni a sus amiguetes Ni a las empresas De sus amiguetes No digo que lo hagan Digo que Ahí están los casos Como decía Esaú Hay muchos casos Entonces Yo apelo a la justicia Simplemente Dos apuntes importantes Muy de acuerdo Con lo que han dicho Los compañeros Es muy importante destacar Que en este caso Estamos hablando De contrataciones De servicios Que no son exactamente Lo mismo que el personal De confianza Porque el personal De confianza Si se permite La ley si permite Que tú contrates Personal de confianza Con un criterio discrecional Es decir En base a lo que a ti Te dé la gana Básicamente Que no debería ser así Pero las contrataciones De servicios Tienen un problema Y es que Cuando son Cuando como es En este caso Se concatenan Es decir Se contrata por un servicio Pero se vuelve a contratar El mismo servicio A la misma persona Se genera Pero se genera Un derecho laboral A esas personas Que lo que hacen Lo que pueden hacer Y además Lo hacen Y lo hacen siempre Es decir Oye Que este puesto es mío Presente tal Y se quedan dentro Exacto Se les contrata Como laborales indefinidos La justicia Les va a dar la razón Una vez que se cumpla Un plazo de tiempo Con esos contratos De servicios Y lo hacen Y en este caso Hay casos De personas Que lo han hecho Y sobre lo que preguntaba Esaú detrás O que preguntaba Esaú Sobre qué hay detrás Evidentemente Hay que ir contando Qué hay detrás Pero yo les voy a poner Algunos ejemplos Dos ejemplos rápidos Que un poco definen De qué estamos hablando Más allá de esas Las cosas que están Relacionadas Con el clientelismo Que seguro que las hay Están las que están Relacionadas con otras cuestiones Por ejemplo Hay contratos Uno de los contratos Que se está investigando En la segunda etapa Está vinculado Con la contratación De una asesora jurídica Es decir El alcalde Contrata a una asesora jurídica Para que le asesore En un ayuntamiento Que no olvidemos Que no tiene plaza De secretario Porque según la ley A pesar de que no llega Al mínimo de población Un presupuesto Sí que tendría que tener Un secretario Entonces lo que tiene Es un puesto De secretario Cubierto Por una persona Que no cumple Con los criterios Para una plaza Por oposición De secretario Y eso Quieras o no Jurídicamente Es un follón tremendo En un ayuntamiento Porque entre otras cosas Pues claro Evidentemente Nadie revisa Todos estos contratos De los que estamos hablando Pero también aparecen Contrataciones Pues con empresas Vinculadas Con campañas de publicidad En algunos medios De comunicación Pero perdón David La asesora fiscal Le asesoró cuando Asesora jurídica Jurídica perdón Le asesoró cuando Fue condenado No no Estamos hablando Que esto es después En la segunda etapa En la segunda etapa No en la etapa De Ramón Miranda La segunda etapa Vaya con Heriberto De alcalde Y también por ejemplo Contratos A algún medio De comunicación Para campañas De publicidad Que se hacen Insisto De una manera Presuntamente Delictiva Según ha dicho El fiscal Y también Pues contratos Vinculados Insisto Con campañas De comunicación O con personas Vinculadas A la comunicación Al final Al final No es solo Clientelismo Sino también Es una manera De Conseguir que se cuente Lo que tú quieras Que se cuente Si es una buena manera De resumir Lo que quería decir Bueno Estaremos pendientes Si les parece A los detalles Porque esto Al parecer Tanto expediente Y tantos años Y ahora tener Una atención especial A lo que pueda suceder En los próximos días O en las próximas semanas O en los próximos meses En Garache Esperemos que se pongan Las pilas de los juzgados Que hasta ahora Insisto Es verdad que es mucha documentación Pero Y entiendo que los juzgados Están saturados La bienvenida a Asun Frías Que está al teléfono Y es Consejala del Ayuntamiento de Santa Cruz Por El partido Si se puede Asun Frías Buenas noches Muy buenas noches Bueno Bienvenida a Mirame Televisión Tenemos que Te hemos invitado hoy Porque Tu organización Política Tú has sido la portavoz De este anuncio Ha pedido al ayuntamiento Que elimine Los actos sexistas De las fiestas De la capital Como por ejemplo Las galas De la reina Del carnaval La elección De la reina De las fiestas De mayo Y otros certámenes De belleza Que se celebran No cabe duda De que todo esto Al final Ha tenido una notoriedad O ha tenido Sus consecuencias O su respuesta Por parte De la gente De la población ¿Lo hemos entendido bien Asun? Pues no No lo he entendido bien Lo entiendo Porque Desde el entorno De la coalición Canaria Se difundió Un video Diciendo que queríamos Cargarnos las galas Del carnaval La gala De las fiestas De mayo Y todo lo que acabas De decir Pero eso es falso Nosotros solamente Pedimos La comparecencia De la concejada De fiestas En la comisión De control Con el ánimo De tener una reflexión Serena Serena Llevar ese debate Y llevar Y llevar análisis Se premia Una gala Sentar todos los niños De sentar todos los niños Y todas las niñas Pensamos nosotros Creemos que es más educativo Que es más propio De la sociedad En la que estamos Que tiende a ser Cada vez más Igualitaria O por lo menos Hay una lucha Muy importante En ese sentido Y bueno Esa es la reflexión Que queríamos plantear Ni siquiera eso Que nos parece Súper razonable Y como lo más Evidente Que es lo de las galas infantiles Así todo Lo queremos Imponer Como se ha dicho O ni siquiera Lo hemos propuesto Para que sea votado Sino simplemente Lo ponemos sobre la mesa Para que reflexionemos Sobre ello Y nos planteemos Si no tendríamos Que ir dando Pequeños cambios Para que nuestras fiestas Y en este caso Nuestras galas Fueran Pues cada vez Más igualitarias Azul ¿Y qué hacemos Con la gala drag? Si tuviéramos Una gala drag Pues mira La gala drag Tú sabes que En Las Palmas Hace poco Hace un par de años Se presentó incluso Una mujer También Y está permitido O sea que bueno Que cabe también Esa posibilidad Pero no solamente eso Sino que bueno Que la gala drag Bueno aparte que en Santa Cruz No existe Que a lo mejor Estaría bien Que hubiera una gala drag En Santa Cruz Viene Viene a romper Estereotipos Entonces nos parece Positiva en sí misma La existencia De esa gala Porque No No se encasilla En lo que es Esta sociedad patriarcal Que quiere Unas mujeres Princesas O reinas O con determinadas Características Y unos hombres Que bueno Que ahí lo que se quedan Es observando O teniendo un papel Que no es el de participar En la fiesta De igual a igual Con esas mujeres Digamos Lo de la gala drag Se podría incluir Pero fíjate tú Cuando lanzamos este debate Y bueno A raíz del desmentido Que hice en Facebook De ese vídeo Que está rulando Por ahí La gente Está proponiendo Cosas De las más curiosas Y curiosas O que de entrada No nos habíamos planteado Y hay quien plantea Pues porque nos hace Una gala En la que pueda participar Todo tipo de personas Como quiera En la adulta Que pueda ser Una mujer Un hombre Una mujer transexual Un hombre transexual Un drag Una drag Quien sea Bueno No sé Yo eso por ejemplo Así de entrada Pues digo No sé Si eso es lo mejor No lo tengo muy claro Pero me parece interesante Que se abra el debate Y que nos planteemos Que la sociedad Puede ser de muchas maneras Y que las fiestas También pueden ser De otra manera Azum Muchísimas gracias Por acompañarnos Buenas noches Y por lo menos Aquí en Mirame Televisión Se ha aclarado La pretensión Tu pretensión Y la de tu organización política Que no era otra Sino de Que se estableciera Un debate Que desde luego Definitivamente No sé si en el pleno Del ayuntamiento Lo has conseguido Pero sí en los medios De comunicación Y en las redes sociales Un beso muy grande Azum Muchísimas gracias Bueno y ustedes ¿Qué opinan? Y si fuera otra ¿Qué? Quiero decir No sé Yo de verdad Que yo Me pasaba Lo mismo Que a ti O sea yo De verdad Antes de escuchar a Azum Yo estaba confundido Con la información Y yo pensaba Que de verdad Estaban pidiendo eso Y ya Y qué Quiero decir A mí Eso me parecía Incluso Electoralmente Valiente Quiero decir Creo Creo Que Cuento lo que realmente Dice Creo que a la gente Creo que a la gente No En general Esa postura No hubiera sido apoyada Por en general Por la sociedad Canaria hoy en día Creo yo A lo mejor me estoy equivocando Quizás Lo que me parece Más electoralista Ha sido Pues los titulares De la prensa De hoy De Santa Cruz De Tenerife Esos titulares De hoy Del alcalde De las tradiciones Son sagradas Nada se va a cambiar El carnaval Va a seguir siendo Lo que es Eso Eso sí que me parece Electoralista Porque yo creo Que este debate No solo es necesario Yo Yo Vamos Yo personalmente Si A mí Yo sí veo ahí Una mujer totalmente sexualizada Cargando una cantidad De kilos Brutales Que ahora Por lo menos Tienen rueditas Pero hace unos años no Y o sea Esa sonrisa Que tienen ahí Que les está costando Arrastrar Eso que están arrastrando Les cuesta Les cuesta Y después Educamos A nuestras hijas Como decía ya A las niñas Que se presentan A nuestro carnaval Para Yo quiero ser reina Como decía Asun Con esa intención De 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 darle ese carácter Pues De poder ¿No? De 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 la corona De la monarquía De eso Yo creo que Que hay muchas opciones Para tener en cuenta Mucha más gente En esta fiesta Y que creo que Que esto De la gala De la reina No es de esta época Leopoldo Y David Bueno yo Yo me enteré De esa propuesta De Si se puede A través de un vídeo Promocional Que saca Coalición Canaria Para cuestionar A esta propuesta De Si se puede Entonces claro El vídeo es como apocalíptico O sea es el fin O sea tú ves el vídeo Y es como el fin del mundo Se nos Se acaba el carnaval O sea si se puede Va a destruir La idiosincrasia Del pueblo Guillarrero De verdad es durísimo Y además se mezcla Si se puede Con Podemos Que en verdad Son lo mismo En Tenerife Son lo mismo Pero si hay un sitio Donde no son lo mismo Porque no se pusieron De acuerdo Es en Santa Cruz De Tenerife Precisamente Entonces Eso además De poco criterio Pero la verdad Es que me dejó Preocupado Entonces yo Yo fui a buscar La propuesta original De Si se puede Vamos a ver Que ha propuesto Esta gente Tan mal Maléfica Y entonces Cuando vi la propuesta Dije Hombre pues lo que están planteando Es un poco lo que ha explicado Asunfría Es abrir el debate Es abrir el debate Sobre algo que ahora yo De lo que yo voy a dar Mi opinión Que es Lo que yo creo que sí Que es necesario Es empezar a plantearnos Que a lo mejor Hay cabida Para que Las cuestiones Que se han heredado De una sociedad Mucho más machista Que la actual Que la actual Lo sigue siendo Pero que se han heredado De un pasado Cuando nacen los carnavales Que al final son tradiciones Que arrastran un sexismo Importante Por la época En la que nacen Yo creo que hay que empezar A abrirse debate Y a plantear Pues pocos cambios Es verdad que cuando Se le pregunta ya En concreto A Asunfría Ya ahí te das cuenta De que realmente detrás Pues ellos Ni siquiera ellos tienen muy claro Cómo explicar O defender esos cambios Pero al fin y al cabo Lo que están planteando Es un debate Y que los cambios Se propongan Entre toda la sociedad Claro Yo he escuchado en estos días Muchas cosas Yo he escuchado por ejemplo Cómo vamos a ir Contra el carnaval Que eso es De hecho el propio Podemos Sale Es muy curioso Porque Podemos sale Desmintiendo O yendo contra Así se puede Diciendo en Santa Cruz de Tenerife Que ellos están a favor Del carnaval De Santa Cruz de Tenerife Porque además Eso nació En una época De represión franquista Y era una manera De luchar contra La represión franquista Completamente de acuerdo El carnaval Era una expresión De rebeldía Contra la censura Que se vivía En el franquismo Pero ojo Es un reflejo Es un reflejo De aquella época Y en aquella época Había personas Que estaban en contra Del franquismo Muchísimas Incluso personas Muy vinculadas Con la izquierda Que eran machistas Muy machistas No solo machistas Sino muy machistas Porque la sociedad Mucho más En aquella época Era muy machista Incluso en la izquierda Incluso en la gente Que se rebelaba Contra la dictadura franquista Y esa sociedad machista Al final Pues no solo Las fiestas Las tradiciones Imbuyen todo eso Y la hemos ido heredando Y yo creo que es De una sociedad adulta Una sociedad adulta Y responsable El ir cambiando esas cosas Lo que no quiere decir Que se vaya a acabar Con la gala de la reina Como se ha dicho Lo que no quiere decir Que se vaya a acabar Con la tradición Y con la cultura De una tradición De muchos años De Santa Cruz de Tenerife No Lo que se está diciendo es Vamos a Vamos a cambiar las cosas Vamos a intentar ver Si hay posibilidad De cambiar las cosas En un clima En el que todos Estemos contentos Y nos podamos sentir Aún más orgullosos Si cabe De la que es Nuestra principal fiesta Y yo creo que En ese sentido De coherencia Debemos ir todos Lo que no puede ser Y ahora entro y termino En el asunto Del oportunismo Es que La reacción De algunos políticos A los que se suman al carro Para atacar Esta propuesta Sin ni siquiera Además Manipulándola Intencionadamente Sin ni siquiera Haberse preocupado Por leérsela Y dicho esto También digo Que aunque a mí Sí que me parece valiente La decisión De si se puede De plantearla En este momento Porque yo sí que creo Plenamente Que esto es Completamente impopular Sobre todo Porque van a usarlo En tu contra Como se ha usado Y como se está usando Desde algunos medios De comunicación Esto es impopular Porque además Si se vende Como se ha vendido Evidentemente Te va a generar Un rechazo Pero también creo Que hay algo De oportunismo De si se puede Al presentarla ahora Aprovechando la ola De movimiento feminista Que ha generado Todo el caso de la manada Y otros asuntos Que ahora tienen Han hecho Y yo me alegro muchísimo Que hay una mayor Sensibilidad feminista En la sociedad Porque la pregunta Y yo Perdona Manolo Pero no se la dice A Asun Frías Porque en ese momento Me despisté Pero se la tenía que haber hecho Porque yo estoy seguro Que Asun Frías No tendrá problema En entrar Y explicarme Por qué no O darme la respuesta A esta pregunta Es por qué si se puede Cuando Asun Frías Ya lleva en el ayuntamiento Un mandato y medio No ha presentado Esta iniciativa antes Porque el problema Del sexismo En algunos actos Del carnaval No es nuevo No es de este año Y como digo Bien heredado De hace muchos años Yo creo que si se puede Esto lo tenía que haber presentado antes Quizás haya una explicación Para que no lo haya hecho antes Y lo haya ahora Pero a mí sí que me parece Que ha habido algo de oportunismo En este sentido Aunque insisto Me parece una medida Que es bastante impopular Y que eso sí Genera un poco Toda la reflexión Que he hecho ahora Pues Yo es que no me quiero centrar Solo en el carnaval Y quiero criticar Pues Todos los actos Sexistas Que la mayoría De las fiestas De pueblo Incluyo también A Santa Cruz Pueblo Porque se comportan Como tal Entreña Aspectos Sexistas Y me da igual Que sean mujeres Hombres Y no tanto Me da igual Que sean niños En este caso Niñas Porque siempre La reina infantil A mí esto del carnaval Bueno Muchas veces Tocar el carnaval En Santa Cruz Es como tocar El club deportivo Tenerife O antiguamente Tocar a Caja Canarias Yo recuerdo Algún dirigente De Caja Canarias Que decía A los periodistas En alguna rueda de prensa Que el que se meta Con Caja Canarias Se tiene que ir de Canarias Alguno que está volando por ahí Bueno El caso Bueno El que quiera entenderlo Lo puede entender perfectamente Bueno Y eso es público O sea Que no estoy diciendo Ninguna mentira Y voy a corroborar Muchos compañeros Que asistieron A la rueda de prensa Bueno A mí me parece Asqueroso Que en el día En el siglo XXI Después de todo Lo que estamos viviendo Se celebren Elecciones de Mister Elecciones de Miss Reina Reina infantil Sobre todo con las niñas O sea ¿Por qué no se hace Con los niños? O en tanta medida Con los niños O sea A mí me parece Realmente repugnante El tema ¿No? Yo no No me gusta Ni que sean De un estereotipo Como las que hemos visto ahí Que me parecen Señoritas muy Agraciadas Fantásticas Maravillosas Pero también puede haber Otras señoritas Fantásticas Y maravillosas Como por ejemplo La que está saliendo Ahora mismo en pantalla Pero con 80 kilos O no tan guapa Como ella ¿Por qué? O sea Estamos Estereotipando a la mujer Precisamente Para que se le utilicen Cosas como esta Y está bien Es el carnaval Es la agresión Y demás Pero es Ir un poquito más allá A una reflexión Y me recuerda Esas fiestas de pueblo En donde estaba El alcalde El representante De la guardia civil El cura Y Los politiquillos De turno O sea A mí La verdad Estas cosas Y estas discusiones Me huelen Ancanfor Me huele A incienso A caspa Me huele A podredumbre Del sistema Y sobre todo Yo sí quiero decir A mí me ha parecido Tremendamente oportunista La moción La propuesta De si se puede Por supuesto Pero más oportunista Me ha parecido Las reacciones Furibundas De algunos elementos Que yo los tengo Por gente Culta Gente preparada Pero después Cuando se meten Con cosas Que ellos creen Que son de ellos El carnaval De Santa Cruz De Tenerife No es de Ati No es de Ati Es de los tinerfeños De cada uno De los tinerfeños Que son de papá Y de mamá Pero no son de Ati No Son de Ati Porque Ati Los tienen Contentos Vamos a decirlo así Y al carnaval También los tienen contentos Ati Pero mañana llegará Cualquier otro partido Y los tendrán contentos Porque Estábamos hablando De clientelismo Con el carnaval Hay clientelismo Y entonces claro Hay cosas que no se tocan Hay Como mismo les digo Lo de las reinas También les digo Hay muchas cosas Del carnaval de Tenerife Que yo no entiendo Y que se fomentan Porque como es Popular Por ejemplo Las batucadas Yo no tengo nada Contra las batucadas Me encantan Pero en el carnaval De Tenerife No es típico Las batucadas Y las ha impuesto Coalición Canaria De unos años para acá Por ejemplo Eso no es de Tenerife Carajo Y nos lo intentan Meter por ahí Por ahí Por ahí En Tenerife En La Palma En La Palma Y en donde sea Y siempre son los mismos De los de un color político Pero ojo Como digo esto No dudo nada Que mañana llegue Cualquier otro partido político Llega lo mismo ¿Por qué? Porque son populistas Populistas todos Y el pueblo Se deja manipular Por esta gente Vamos con Con otra cuestión Porque estamos un poco Lejos del carnaval Quiero decirles Ha llegado La polémica De la mano De Si se puede Y carnaval todo el año O sea Ya estamos hablando Del cartel del carnaval Y todo eso Vamos con otro cartel El de una manifestación Vamos a hablar de El próximo día 19 ¿No? Esaú El próximo día 19 Se ha convocado En Tenerife Creo que es a las 11 y media de la mañana En la Plaza Wailer No sé si tenemos el cartel Por ahí Si los compañeros Lo tienen La manifestación En defensa De la sanidad pública La María Blanca Ha convocado Esta manifestación Como ven ahí Perdón un segundo Quita el cartel David No vayan No vayan Es lo que hacen siempre Es lo que hacemos siempre Ahora Esaú va a ser un esfuerzo Por recordarlo Nosotros por difundirlo Pero háganlo de siempre No vayan No vayan Y siguen aumentando La lista de espera La seguimos maquillando No vayan Y se sigue Llegando a acuerdos Con la sanidad privada Eso que llamamos A los conciertos O desconciertos Depende de como les convenga Y se hacen de aquella manera No vayan No vayan Y le ponen una cita Para una operación O para un tratamiento O para cualquier asunto Que usted entienda Que debieran De tener mayor celeridad Y siempre estará Mirame Televisión Para atender Pero mejor no vayan Total Nosotros vamos a hacer La promoción igual Esaú Bueno pues Esta manifestación Está convocada Por la Marea Blanca Que es un conjunto De asociaciones Entre las que se encuentra Pues la Asociación De Defensa de la Sanidad Pública de Canarias Los sindicatos Médicos Los representantes Sanitarios De las islas Y la Marea Blanca Ha convocado A esta manifestación Para el próximo 19 de mayo Para quejarse De muchas cosas Muchas cosas De las que hemos hablado Por ejemplo En privados de salud Muchas cosas De las que Como tú estás diciendo Hemos hablado En Mirame Televisión Pero hoy La Asociación De Defensa De la Sanidad Pública de Canarias Que ha anunciado De nuevo Esta manifestación Que como tú dices Pues necesita De mucho anuncio Y de mucho apoyo Para conseguir Que la gente Salga a la calle De verdad Porque Yo no sé Si es sostenible Esta situación Pero de verdad Es una oportunidad Para mostrar Todas esas quejas Que llegan aquí A esta televisión Todas esas quejas Que vemos En las redes sociales Y todas esas realidades Que hemos visto En programas Como privados de salud Lo que se ha hecho La Asociación En Defensa De la Sanidad Pública de Canarias Es contarnos hoy Un poco más De lo que El otro día Nos contaban aquí Carlos Sosa El director de Canarias Ahora Y David Cuesta Sobre las derivaciones De la sanidad pública A las empresas privadas Concretamente A la empresa De la que La empresa Del que ahora Es el La que era la empresa Del que ahora Es el consejero de Sanidad De Baltar Y los datos Son bastante Llamativos Las derivaciones Del hospital Doctor Negrín Han pasado En el segundo Semestre De 2016 A 2017 De 13,7 millones A 14,8 millones La antigua empresa El consejero de Sanidad Ha pasado De recibir De 1,8 millones De euros A 3,1 Esto es un aumento Del 123% Las derivaciones Del hospital Materno infantil También de las palmas De Gran Canaria De 12,5 millones De euros A 14,8 millones De euros San Roque Se lleva Ahora 4,6 millones Cuando se llevaba 3,1 Es un aumento Del 64% Ha aumentado También Un 36% En el hospital De Fuerteventura General de Fuerteventura Entonces son datos Que ha conseguido La Asociación En Defensa De la Sanidad Pública De Canarias A través De una solicitud De transparencia Espera Espera un segundo Sigue Sau Y bueno Esto es Pues lo que decía El otro día David Cuesta Ojo Que a través De esta causa Que se está investigando Las palmas De Gran Canaria Se están Investigando Pues Todas estas Este dinero público Que está recibiendo Todos estos hospitales Y puede que esto Pues llegue más lejos Miren El señor De La Barreda Es alguien Que hemos escuchado En muchas ocasiones Hemos visto aquí En Mírame Hablando sobre Estos asuntos Escuchen estas declaraciones Lo que ha pasado Es que no ha pasado nada O sea Que seguimos Prácticamente igual Que todos son promesas Que realmente Lo que se ha hecho Es muy poco Por no decir nada Y que al mismo tiempo Lo que hemos detectado Es que hay Una manipulación De las listas de espera Por un lado Y por otro lado Se ha manipulado Por decirlo Por decirlo también De otra forma La concertación Con la medicina privada De tal forma De que ha salido beneficiada La empresa En la cual trabajaba El señor Baltar En contra de las demás empresas Y por supuesto En contra de la sanidad pública Las derivaciones Que se han hecho Del hospital Del Negrín Al grupo San Roque Por decirlo de alguna forma Se ha incrementado En un 126% La financiación Que se ha dado Para ese hospital Y Que significa eso Una subida De casi 126% Del materno infantil Al grupo Al grupo San Roque El incremento Ha sido Del 63% Y de lo que Han mandado Desde Fuerteventura El incremento Ha sido De un 32% Lo que se saca Lo que se saca Del dinero De la sanidad Para la sanidad privada Es dinero Que se le quita A la pública Y no podemos Estar en la pública Con falta de personal Con falta de medios Y con la sobrecarga Que tenemos Y quitándole más dinero A la pública Para dárselo a la privada La sanidad Se ha ido deteriorando Año tras año Y hemos llegado En el año 2016 Y 2017 A ser La peor sanidad De todo De todo El De España Esta manifestación Va a ser El día 19 De este mes Va a partir De la plaza Weyler Y es que En este momento Estamos llegando A un punto En el que Solo los ciudadanos Son los que pueden Cambiar esto Porque Las diferentes Políticas que ha habido Y los diferentes Parlamentos que ha habido Se han dedicado A Decir que arreglan Todo Cuando van a hacer Unas elecciones Pero hemos visto Que en 25 años No solo no se ha arreglado Sino que cada vez Ha ido peor Miren No es la primera vez Que escucho Pero un día sí Y otro también Que pones la vista atrás Y estamos peor Que lo que estábamos El otro día Estuvo aquí El Presidente de UNICEF En Canarias Amos García En el año 2012 Se presentó Un informe De UNICEF De pobreza Infantil En el 2018 Después de que Se lanzaran los titulares Que se dio una rueda de prensa Salieron un montón De titulares Y del Parlamento Dijeron Oye Vamos a hacernos Mirar esto Que queda mal Que no nos lo miremos Se dieron cuenta Sus señorías Que dos de cada Cinco niños canarios Viven en riesgo De pobreza Y exclusión social Y no es que la pobreza De un niño En Canarias Sea andar Desnudo Viviendo debajo Un puente Como estamos Acostumbrados A verles En el tercer mundo Desgraciadamente Sino Que en este primer mundo Que hemos construido Nuestros niños Fruto de esa pobreza De padres Que no consiguen Un trabajo Estable De que se les contrate A dedo A conveniencia De un gobierno Y luego De las listas Que llegan del gobierno A un ayuntamiento Y luego Del ayuntamiento A los vecinos Que le interesa A un alcalde De un color político Porque esto pasa En todos los colores políticos Claro Los chiquillos En esa situación Nuestros hijos En esa situación ¿Cómo son alimentados? Bueno Pues Vamos a peor Pasa lo mismo En sanidad Nosotros no Sinceramente En Tenerife Hablo de la isla De Tenerife Los vecinos De la isla De Tenerife Los isleños De esa isla No tienen hospital En el norte Ni tienen hospital En el sur Es doloroso Es jodido Y es vergonzoso Pero es la verdad Por ejemplo No hay urgencias pediátricas Lo que llaman hospitales No son hospitales Que es que no Que dice que no hay Porque es que no son Son Un monumento A la desvergüenza política Los dos El del norte Y el del sur Entonces Acabamos de escuchar Las declaraciones Del señor de la barrera Y claro Van A mí me parece A mí Yo no estoy Pero a mí me parece Que es escandaloso Que se coloque A un hombre De la gestión privada Que pudiera tener éxito En la gestión privada Llega a lo público Y lo puedo decir De las personas Que ha dicho Oye Pongamos a personas Al frente De los cargos Que tengan conocimiento Probablemente Este señor Los tenga Ha gestionado La empresa privada Con mucho éxito Lo que no luce bonito Lo que no parece ético Lo que nadie Se va a terminar De tragar Porque ustedes No me digan Que se lo tragan Hombre Tenemos unas tragaderas Y somos parte Del problema El tener unas tragaderas Como las que tenemos Que Curiosamente Ya el señor No está en la empresa Y ahora Imagínense Si esto hubiera pasado Con que nombramos Consejero a Pedro Luis Coviella ¿Cómo nos lo tomaríamos? ¿Cómo nos lo tomaríamos? Y le hubiera dado El dinero a Piten ¿No? Y le hubiera dado El dinero a Piten Pues señores Es lo mismo Esto es escandaloso Pero miren No nos vayamos A este último escándalo Que al parecer Tiene todos los indicios De un escándalo Pero bueno Como tenemos unas tragaderas Es que hay un montón De sanitarios La marea Blanca Esta manifestación Del día 19 Lo hace gente Que además Ya va sobrada Que tiene una Hay gente Que ya está Estar retirada De la política De la sanidad Pero es que A esa marea A esa manifestación Se juntan Se juntan Un montón De sanitarios De enfermeros De bedeles De gente Que tiene que ver Con el sector sanitario canario Y que saben De primera mano Cómo se está manejando El cotarro Es Y discúlpenme la expresión Es una putada Es vergonzoso Que tiren los médicos Tiren los auxiliares Tiren incluso Hasta los trabajadores De los hospitales De las residencias De los centros sanitarios A la calle A defendernos a nosotros Y luego que nosotros Nos quedemos Apalancados En nuestra casa Es vergonzoso Señores Han tirado Los pensionistas A la jodida calle Gente mayor Se han lanzado A la calle Y miren Que rápido Están en el discurso Político A un año De las elecciones No aprovechar Esta oportunidad Para ser piña Para generar Conciencia Para ponérselos Aquí en la garganta A todos ellos A todos Porque de este problema En todas Canarias Tienen todos Mucho que ver Los que actualmente Gobiernan Y los que están En la oposición Que en su día Co-gobernaron Que en su día Incluso Fueron presidentes De esta comunidad Y que tenían Mucho que ver Con la sanidad canaria Estamos a un año No podemos normalizar El problema de la sanidad Claro que tenemos Una sanidad Mejor que la que teníamos Por supuesto Que la que teníamos Hace 30 años Me faltaría más Pero es la sanidad Que estamos pagando Es el servicio Que estamos pagando Es lo que queremos tener Y de lo Del fracaso De la manifestación Del día 19 No vale señalar a nadie De que el día 19 No tenemos De ninguno de nosotros A la calle Que es lo que va a pasar Somos culpa nosotros Que esperan Que vaya Román Rodríguez A la manifestación Que vaya Sierra Antone A la manifestación Que vaya Casimiro Curbelo A la manifestación Que vaya el presidente De clavijo Pero somos imbéciles Lo que nos pasa No van a ir Los que tenemos que ir Somos nosotros A respaldarnos A nosotros mismos Que no lo vamos a hacer Porque no somos A platanados Somos imbéciles Y tenemos lo que nos merecemos Esto el día 19 Apúntese En el 19 No hay que ir El 19 No vamos A la manifestación 19 Hay que quedarse En casa Que ya tendremos La oportunidad De llamar por teléfono A algún periódico A alguna radio A la televisión Para denunciar Que todavía estamos esperando Porque nos den una cita Mientras tanto Están dilapidando Nuestro dinero Yo sí creo que Yo sí confío Espero de verdad Que la gente Vaya últimamente La sociedad En Canarias Y en la isla de Tenerife La verdad que ha demostrado Pues está La huelga de mujeres Fue El 8 de marzo Fue un escándalo La cantidad de gente Que vimos en la calle Fue Precioso además Una manifestación Mayoritaria De mujeres Como los hombres Consiguieron entender Lo que era Esa manifestación Y fue multitudinaria De las manifestaciones Más grandes Que se recuerdan En la isla Y yo creo que Esta podría ser otra De las que más grandes Se recuerden en la isla Yo creo que la gente De verdad Está harta Ya lo sé Nos han engañado Durante tantos años Con el hospital Y nos estamos Tejando pisotear Pero aparte de este cartel De manifestación Hay un manifiesto Con motivos Que es larguísimo Porque nos sobran Los motivos Para estar enfadados Con esto Yo de verdad Que invito A todos los televidentes A que vayan El día 19 A la calle Que lean ese manifiesto Que acompañen A los profesionales Que están luchando Por esta sanidad pública En contra de estos Conciertos sanitarios A favor de la prevención Que es que es muy grave El 0,7% Del presupuesto de Canarias En sanidad Para prevención Nada más Si hubiera prevención No tendríamos problemas Pero ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde va la mayor parte del dinero? Pues a estas cosas ¿No? A estas cosas Que se están denunciando Leopoldo Vamos a estar pendientes Del día 19 Leopoldo Nos vamos con otro menterado Bueno pues Yo quería ir a un menterado De la isla de enfrente Pero en este caso positivo De Gran Canaria Y concretamente De las palmas de Gran Canaria Que en muchas ocasiones Pues demuestra Por qué muchos Dicen Sobre todo en Tenerife Que es la capital de Canaria Sarcásticamente ¿No? Pues porque van por delante Tan sencillo como eso Porque van por delante Porque sacan Iniciativas Que son Muy interesantes Como por ejemplo esta Que han empezado A poner En algunas calles De Gran Canaria Para agilizar El tráfico Dentro de la ciudad Y ustedes dirán ¿Y eso qué es? Bueno pues Primero Ya empezamos a ver Cosas de Gran Ciudad De Capital De Ciudad avanzada ¿No? Estos pasos de peatones Lo que ven ustedes Delante de la figurita esa Que es Una bicicleta Una moto Una moto Concretamente Es un paso peatones No hay esas rayas blancas Que pintamos aquí Que resbalan Tanto a los peatones Como a los coches Y los motoristas Simplemente pintan La delimitación Del paso peatones Perdón Y ¿Qué es esa marca Que es esa marca que han puesto Digamos de prohibido Ponerse de los coches Rayado en amarillo Y ese espacio delante Marcado con una moto Bueno Pues eso es para que Toda la gente Que vamos en moto Pasen Y se pongan delante De los coches ¿Por qué? Porque sencillamente Las motos salimos más rápido Que los coches Porque son vehículos Muchísimo más ligeros Bueno Pues esto Que está en los aledaños De Mesa y López En Gran Canaria ¿Vale? Hay varias calles Que ya están Poniendo Vamos Cambiando la señalización De Digamos De la calzada Y poniendo este tipo De señalización Que ya les digo O sea No solamente Es para agilizar el tráfico Sino también Para que la gente No resbale Y los motoristas Incluso los coches No derrapen En los pasos de peatones Esto es Una ciudad adelantada Me gustaría ver Me gustaría saber Cuando en Santa Cruz De Tenerife Por ejemplo Porque yo considero Que es La otra capital De Canarias ¿No? Que tenemos que competir Entre nosotros En el buen sentido ¿Cuándo Se Pondrán Iniciativas De estas en marcha En Santa Cruz? Cosas que vayan por delante Porque esto lo he visto yo En Barcelona En Bilbao En Madrid Pero a mí Vivo en Tenerife Me considero tinerfeño Me considero chicharrero A pesar de haber nacido En La Palma A mí me gustaría Que en Santa Cruz De Tenerife También ver cosas Como estas Adelantado Ver semáforos Mejor dicho Escuchar Semáforos Para los invidentes En Gran Canaria Los escucho Aquí no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa En mi ciudad? Yo me pregunto eso Y yo Quería traerte Estas imágenes Para felicitar Al alcalde De La Palma De Gran Canaria No es la Única Imagen Que tienes relacionada Con el tráfico No Pero la otra Es un regalo para ti A ver Me imagino que en realización Esto es tremendo Esto ya es El colmo O sea Me vas a regalar un bañador O un batido de proteína Me vas a regalar un bache ¿Un bache? Es que ya te habías olvidado La campaña de los baches No Y yo digo No quiero reactivar esto O sea como sea Porque Es que estamos con la campaña De despierto No podemos estar En todas las cosas Pero no No podemos olvidar Lo de adopta un bache Eso es fundamental Eso no es un bache Eso es un barranco Ven que hay Hasta una lata ahí Rellenando el bache Pero es que no Vamos a ver Pero es que hay que ser rebenques Primero Fíjense donde está Esa rejilla En medio De un paso de peatones Es decir Para que se caigan los peatones ¿Dónde es? ¿Dónde es? Esto es En Trenife ¿No? Sí claro En la zona comercial Entre los En una de las calles De que está Puedo decir marca Sí claro Entre Leroy Merlín E Ikea Esa es la calle Que baja Desde Leroy Merlín E Ikea Bueno Pues ahí pueden encajar Perfectamente una mesa noche Bueno y tanto Pero imagínense ustedes Imagínense ustedes La que da el túnel Para cambiar Exactamente Para cambiar de sentido Vale Bueno Pero imagínense ustedes Si pueden acercar un poquito más la imagen Cómo están dispuestas Y además la calidad del piche Ahí está David Tú que vas en bicicleta Si tú vas en bicicleta Y pasas por ahí Ya no tienes familia Al suelo No no Ya no tienes familia Porque te desgracias Para toda la vida Tus partes íntimas Se acaban ahí O sea Pero es que hay que ser rebenques Para poner Que no dejen a David Sin partes íntimas Porque entonces ya No pero es que ojo O sea El caer en ese bache Con una bicicleta Te queda clavado ahí Cualquier desgracia Pero las partes íntimas Hay muchos Hay muchos No en serio Leopoldo No 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 Pero mira Pero no es una broma O sea Yo creo que voy en bicicleta Mis partes íntimas Lo sufro Por supuesto Pero vamos A ver Manolo Vaya por donde vaya Yo voy en moto Y no he tenido hijos Y yo creo en parte Es una broma Claro Es una broma En parte A las carreteras de Tenerife Yo he invitado al presidente El cabildo que se dé Una vuelta conmigo en moto Y no ha sido capaz No ha querido Oye pues Eso a lo mejor Se lo vendes a alguna televisión Te dice que sí Pues yo Yo reto otra vez A Carlos Alonso Que lo subo en moto Y le voy a dar una vuelta Por la isla Nada De Santa Cruz Laguna No muy lejos Y le prometo Que no paso de 80 kilómetros por hora Por la autopista Claro Y al alcalde de Santa Cruz Y al alcalde de La Laguna También los invito A dar una vuelta conmigo en moto Para que ellos vean Si es agradable Ir en moto O ir en bicicleta Invítales tú Que pongan motos oficiales En vez de coches oficiales Para que de verdad se enteren De cómo está la carretera Exactamente Sí, sí, sí Es una buena solución Dejen ya Que esto no es el Esto no es Esto es muy serio Esto no es El debate Si se puede Este no es el debate Si se puede Oye Y tenemos que ir concluyendo Estamos de campaña Estamos a tan solo 15 días De parar el reloj Y de conseguir nuestro objetivo Y es hacer un programa de investigación Con la complicidad de todos ustedes Que todos ustedes al final Sean Que todos nosotros al final Seamos mecenas De un proyecto Que se va a convertir en realidad Ya lo hemos hecho anteriormente Y ustedes han sido testigos De periodismo Estamos en un momento En el que Antes se necesitaban Mecenas para la cultura Ayudadores Para Para que las civilizaciones Progresaran Ahora de lo que Esta civilización De esta sociedad Necesita es De conocer más la verdad Y la verdad Nos ayuda a ser Más independientes Más libres Al final A poder elegir Pongan atención A la campaña de despiertos Y el periodismo En este caso Tuvo toda la libertad Que requiere Tú como periodista Para informar Fue un caso muy delicado Y hubo un momento Especialmente Difícil Para los propietarios Del periódico En aquel momento Es cuando el alcalde Acude al Hablar con los dueños Del periódico Y bueno Intentó Hacerle ver Que lo que estaba publicando No era así Yo me sentí ofendido Y siempre me siento ofendido Porque No te dan la información Sino intentan parar La publicación De esas noticias Y La decisión que se tomó Fue que Hasta que el gobierno de Canarias No tomara una decisión Pues bueno Un poco Dejar el asunto En stand-by Te dijeron Que dejaras de informar Bueno el sábado 19 Primero la manifestación Y luego tendremos la oportunidad Tenemos dos oportunidades Para estar despiertos David motivos para Quiero hablar Vamos a cerrar este programa Con motivos A modo de titular Para proponer a la gente Que apoye despiertos A modo de titular David Hombre el principal Porque la sociedad Es más fuerte Con un periodismo libre Y es Está más capacitada Para defenderse De los abusos Con lo que se pueda Una ayudita La sociedad Repite el titular David La sociedad es más fuerte Cuando hay periodismo libre La sociedad es más fuerte Cuando hay periodismo libre Esa U Titular El de titular es él Por eso yo en despiertos Hago lo que hago Y después él lo ordena bien Yo lo que quería decir Es que eso que decías tú De los mecenas De los medicis De entonces Que era una persona muy rica Que daba dinero Para que alguien hiciera algo Esto es al revés Esto son muchas personas Que como en otros Con muchos casos Que hemos visto No tienen a veces Nada O muy poco Y deciden Dar lo que tienen Porque están Con muchas ganas De que alguien Les cuente Lo que está pasando Y ese compromiso De verdad Es el que tenemos En despiertos Y por eso Queremos que salga adelante Leopoldo Yo tengo dos Y tengo una duda Si utilizar el Nuevo Testamento Y uno que me acabo de Yo te voy a decir los dos El periodismo A mí me gusta mucho El Nuevo Testamento El periodismo valiente Nos hace libres Y una cita del Nuevo Testamento Que está a la entrada De la cadena COPE La verdad Nos hará libres Miren Ahora va a dar paso a David Y con eso lanzamos El COPE El cierre del programa El otro día A través de Twitter Yo sigo despierto Y sigo el trabajo De mis compañeros Hubo una chica Me va a disculpar Porque no sé el nombre Desde mi pequeña contribución Desde la pequeña contribución Que pueda ser una parada Una mujer que está en paro Ya he hecho mi aportación A estar despierto Y dijo que se sentía feliz Se sentía feliz De verdad yo me emocioné muchísimo Con Que hay una ciudadana Canaria Como un buen puñado De nosotros De muchos de los nuestros Que conocemos Que haya hecho El esfuerzo De verdad De meterse en una página web De buscar Creo que es Pisi A lo que está refiriendo Pues Pisi Y poner lo que podía Para estar al día Para conocer la verdad Me pareció emotivo Yo creo que estamos Participando Estamos los ciudadanos La sociedad está Viviendo un momento Único En el que nosotros Podemos cambiar las cosas Los ciudadanos Podemos cambiar las cosas El caso de Pisi En este caso de visitación Que es como se llama esta amiga Es maravilloso Porque a mí Por un lado me genera Bueno y a todo el equipo De despiertos Pero una presión añadida Porque al final Es una responsabilidad Todavía más grande O sea hay gente Que tiene poco Y que comparte Lo poco que tiene Para que se haga periodismo O sea eso es tremendo Pero no es el único caso Y un día les contaré Otros casos de gente Que incluso además De manera anónima Pues está apoyando el proyecto Porque no puede hacerlo Por las consecuencias Que tendría Y esto es llamativo Que apoyar este proyecto Puede tener consecuencias Si lo haces abiertamente O de personas que también En situaciones muy parecidas A la de Pisi Pues nos dan el dinero Para apoyar este proyecto Tenemos una agenda Muy apretada Porque nos quedan 14 días Y la verdad es que La situación está complicada No vamos a ser Tenemos que ser realistas Y todavía necesitamos Y todavía necesitamos algo más De 4.000 euros Para conseguir en 14 días Y eso es un reto Muy importante Pero nosotros lo vamos A dar todo Manolo El día 19 en el Aguero Cultural Es una magnífica fecha Para conocer Cómo nació Despiertos Y para un poco Esperemos que celebrar También Que tenemos la financiación De ese quinto programa Pero además Vamos a seguir estando En la calle Y este miércoles Después de que la semana pasada Estuviéramos en La Laguna Volvemos a buscar a gente Que se quiera tomar Un café por Despiertos A partir de las 10 de la mañana En la Plaza del Príncipe Y hasta la 1 de la tarde De Santa Cruz de Tenerife Bueno, pues ahí está Nuestra invitación A todos, gracias Por despertar Yo me tomo un café por Despierto Yo también me tomo un café por Despierto Yo me tomo un café por Despierto Yo también me tomo un café por Despierto Muchas gracias Yo también me tomo un café por Despierto Patrocina en este programa Grupo Sada Pollos Montemar Caja 7 McDonald's Tenerife Océano Combustibles Dental Center Dipar Todo Hogar Montesano Loro Parque Grupo Número 1 Faicanes Tenerife Centro Oftalmológico Muiños Centro Comercial del Mueble Mobiliario Martínez Serra Tu Trébol Centro Neurológico Antonio Lallón Obra Social La Caixa Están 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 Est